En medio de música y una alegría contagiante en Ambato, la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Vencedores del CENEPA, conjuntamente con el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, protagonizaron una actividad especial al conmemorarse el Día de la Bandera Nacional. En esta ocasión participaron delegaciones de varios establecimientos educativos, del significado, del símbolo patrio, es algo que no puede pasar desapercibido. Es identidad, es patriotismo, ya de que esta nos permitió la libertad y que nos reconozcan como país y como república en todo el mundo, es nuestra embajadora. Para los uniformados la bandera nacional es un ícono que complementa las ceremonias donde el civismo es algo fundamental para los militares, aquí no caben interpretaciones. Tenemos el evento principal que es el juramento de la bandera. En el juramento de la bandera como su término mismo lo establece, ofrecemos brindar hasta nuestra vida por defenderlo a nuestro país, a nuestra república. Durante el programa se exaltó el símbolo patrio, en cada una de las intervenciones envió un mensaje a los jóvenes, ya que ellos son considerados del presente y futuro de la patria. Y lo principal es poder rescatar y fortalecer los valores cívicos de nuestra juventud, el cual fue el objetivo principal de esta ceremonia. Y con el firme propósito de seguir contribuyendo en la formación de la juventud, las autoridades presentes se comprometieron en seguir fomentando el civismo bajo estas estrategias. Que se mantenga ese civismo, que se vea ese amor por la patria, ese sentimiento que debe de estar en cada uno de nuestros corazones y que este tipo de actos lo fortalece y lo permite crecer. El homenaje a la bandera nacional por parte de los presentes permitió observar que lo cívico aún está presente en la mente y en los corazones de los ecuatorianos. Rendimos honor a nuestra bandera y es un gran honor estar compartiendo aquí con todos los militares que defendieron y lucharon por nuestra patria. Más de un estudiante transmitió su mensaje, ya que cada 26 de septiembre se conmemora el Día de la Bandera Nacional. Para celebrar a todos los ecuatorianos y que viva el Ecuador. Es uno de nuestros símbolos más representantes en el Ecuador. Con el canto del himno a la bandera, acoriado por todos los presentes, finalizó este programa cívico. De esta manera los uniformados, autoridades y estudiantes exaltaron a este símbolo patrio, Cleverchango Unimax.